Vendajes eléctricos y biotecnología. El desarrollo de un apósito que utiliza un campo eléctrico para interrumpir la infección por biopelícula es el trabajo que se está realizando en los laboratorios del Centro de Medicina de Ingeniería Regenerativa de Indiana. Las biopelículas bacterianas son películas delgadas y viscosas de bacterias que se forman en algunas heridas, incluidas quemaduras o infecciones posquirúrgicas. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana son los primeros en estudiar la práctica de usar vendaje de campo eléctrico para tratar las biopelículas en lugar de los antibióticos. Descubrieron que el apósito no solo es exitoso para combatir la bacteria por sí solo, sino que cuando se combina con otros medicamentos puede hacerlos aún más efectivos. El apósito también puede ayudar a prevenir la formación de nuevas infecciones de biopelículas en el futuro y autogenera de forma electroquímica un voltio de electricidad al entrar en contacto con fluidos corporales, tales como el líquido de la herida o la sangre. Esta electricidad no es suficiente para herir o electrocutar al paciente. Este descubrimiento tiene el potencial de crear cambios significativos en la forma en que los médicos tratan a los pacientes con infecciones bacterianas que son resistentes a los antibióticos.